Gracias, Amado. Gracias a Francia, a todo el equipo de producción. Miren, hoy voy a referirme a algunos aspectos históricos, a los símbolos patrios, a propósito del mes de la patria, pero lo voy a hacer de la forma en que yo me he caracterizado. Amado, utilizando un lenguaje llano. Yo lo voy a probar, Amado. Yo lo voy a probar. Si está mal, voy a llamar a Cucho. Miren, los símbolos patrios de la República Dominicana, la historia de la República Dominicana ha sido contada de diversas formas. Cada quien tiene una idea, tiene datos diferentes. A propósito, fíjense ustedes que llama un televidente y le dice, Amado, no fue esto, fue aquello, porque los autores escriben lo que quieren en función de un interés. ¿Qué resulta? Siempre, siempre quienes escriben los libros no son los pobres, normalmente. Quienes han tenido la oportunidad de escribir siempre son los intelectuales que tienen algún acceso a la educación y eso se conseguía naturalmente de acuerdo a tu posición económica. La bandera de la República Dominicana tiene elementos que yo, de manera particular, no estoy de acuerdo. Y por tanto, ayer ya en la antigua, piense usted lo que usted crea, no le representa la bandera dominicana como está constituida. No me gusta. Y no estoy de acuerdo porque entiendo que impone cosas con las que yo no profeso siendo dominicano. Por ejemplo, tiene una cruz y tiene una Biblia. Pero hay dominicanos que no veneran la cruz. Hay dominicanos que no utilizan la Biblia. Usted dirá, pero te un diabólico. No. Lo que pasa es que hay gente que no necesariamente lee la Biblia y que no creen eso. Hay gente que no creen nada. Hay gente que son ateos y son dominicanos. Pero además, hay gente que son musulmanes. Ellos utilizan el Corán. Viene siendo el equivalente de la Biblia, pero en su religión. Y son dominicanos. Hay muchísimos musulmanes aquí. Pero además, el himno nacional, el himno nacional está, y aquí hubo una ayer, ustedes van a ver esta semana una entrevista maravillosa con el profesor Roberto Santos Hernández, está escrito de una manera maravillosa, pero que su contenido el pueblo no lo entiende. La mayoría del pueblo, y eso lo podemos probar. ¿Qué resulta? Yo pudiera aquí hablarle a ustedes utilizar un lenguaje literario profundo, pero entonces me van a entender los profesionales, los jueces, los maestros, no todos, los doctores, lo que sea, los abogados, pero no. Yo utilizo un lenguaje llano para que me entienda todo el mundo, incluyendo los niños. ¿Qué resulta con la historia de la República Dominicana? Que está en los libros. Solamente. Hay gente que no le gusta leer, y al que no le gusta leer, ¿usted lo puede obligar a leer? No. Porque si a usted no le gusta algo, aunque usted lo haga por fuerza, no se le queda. Ya lo decía Platón, que aquellos conocimientos que se imponen por fuerza no prevalecen en la memoria. Y hablaba aquí también el maestro Roberto Santos de que más que la gente aprenderse, memorizarse la historia, tiene que ser crítico. Tiene que ser reflexivo con relación a la historia. Tiene que ser analítico. Y analítico es usted tomar una información, descomponerla, pero no solamente de un autor, sino también investigar en otras fuentes. Y luego usted, entonces, sacar sus propias conclusiones. En la República Dominicana todo el mundo ha querido escribir lo que quiere y tuerce la historia como quiere. ¿Qué resulta? Yo considero que en la República Dominicana ahora, si nosotros vamos a cantar el himno nacional, vamos a sentirlo, pero vamos a comprenderlo. Si nosotros no comprendemos el himno nacional, ¿para qué lo cantamos? Pero además, ¿cuáles son los documentales que se promueven a través del Estado de la historia dominicana? ¿Cuántas series se han hecho en la República Dominicana? ¿Cuántas novelas se han hecho para contar la historia de la República Dominicana? Pero, ¿cuántas dibujos animados, cuántas series de dibujos animados se han hecho en la República Dominicana para contar la historia de la República Dominicana? Mire, cero. y por eso es que no manejamos datos porque la han querido, han querido que todo el mundo sea un intelectual, que lea, pero si a uno no le gusta leer, no lo podemos obligar a leer, a uno tenemos que motivarlo a que él investigue, pero a través de los mecanismos, utilizando una metodología que a él le funcione, porque cada quien aprende de manera diferente hay unos que aprenden leyendo, otros que aprenden haciendo, otros que aprenden mirando, otros que aprenden escuchando y así sucesivamente o no hablamos de las diferentes inteligencias, verdad entonces, si nosotros realmente queremos hablar de la juventud porque también esa es otra, criticamos a la juventud pero la juventud de hoy, la juventud de hoy, no es más que el resultado de la propia sociedad, de lo que le han construido son los jóvenes culpables, no porque ellos lo que están es reproduciendo lo mismo que el sistema hace ahora, si nosotros queremos de verdad un cambio en la estructura que los jóvenes, que los niños comiencen a pensar diferente tenemos que cambiar el sistema completo, pero tenemos que estar de acuerdo y desde la ciudadanía la sociedad imponerle al gobierno que debe hacer no que venga el ministro y diga el que no el que no se aprende el lino no va a pasar del bachillerato pero venga acá mi hermano y quien le dijo a usted que eso es una condición sine qua non para que usted pase a la universidad pero y que disparate es eso desde que él dijo eso dije yo, era que no tenía nada que hablar y dijo eso no preparó un discurso y tenía que decir algo de Duarte y dijo eso porque lamentablemente no hay una estructura no hay un plan sistematizado para que el dominicano sienta conozca la historia dominicana no lo hay y de hecho no hay un interés lo que hay es un bulto un bulto entonces para que la gente entienda la historia dominicana para que la gente entienda todo para que la gente lo aprenda tenemos que llevarlo tenemos que convertirlo si tenemos que montar la historia en reggaetón montémosla en reggaetón para que le llegue a lo que canta en reggaetón a lo que le gusta en reggaetón y a lo que le gusta en el cine llevemos en el cine a lo que le gusta en la novela se la llevamos en la novela y a lo que le gusta en lo que sea se la llevamos en lo que sea pero vamos a montar la información en las diferentes plataformas para que sea consumida por aquellos que a nosotros nos interese que la consuman muchas gracias por tu punto de vista vamos a a ver a escuchar una llamada buenos días buenos días buenos días espero que estén todos bien bien este no voy a acordar con ya 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 hasta acá demasiado una si fuera así todo el que llegara arreglara el escudo y la bandera no voy a acordar con él además para que por ejemplo las leyes las leyes son obligatorias porque uno quiere hacer las cosas me entiende así está como él es muy según él él ha estudiado pero está como no sé como rarísimo como imponer cosas tú el que llegue bien a arreglar un punto de vista lo aclaro dice que quiere arreglar lo que sea si no es el asunto bien miren yo quiero decir a la amiga televidente que en 1844 en la república dominicana existía la pena de muerte existe hoy la pena de muerte no existe ¿sabes por qué? porque las leyes son precisamente para regular a la sociedad y la sociedad actual no es la misma sociedad de 1844 por tanto a esta sociedad no se le puede imponer lo que se imponía en 1844 ni en el año 2000 ni en el año 2015 las leyes son precisamente el fruto del desarrollo social porque las leyes son de carácter social no son estáticas eso se lo enseñan en la universidad por eso es que lamentablemente de lo que uno no sabe no puede hablar lo que pasa es que ella está muy clara en lo que son los símbolos patrios ¿y quién lo impuso los símbolos patrios? ¿quiénes dominaban en ese momento cuando se impusieron los símbolos patrios? el constituyente de la república impusieron estos símbolos ¿quién era el constituyente? ¿quiénes podían formar parte del constituyente? los ricos porque los pobres no votaban solamente podían votar los que tenían posiciones los que tenían dinero esa es nuestra historia esa es nuestra historia tú no puedes cambiarla pero lo impusieron ellos sí pero ya los símbolos patrios no la mayoría ¿cómo se conoce? ¿tú conoces la bandera? esa es nuestra bandera y tú sabes que tú tienes un escrito un libro que tú leíste cuando te dieron en el tercer semestre sobre Rosó el contrato social y ese contrato social todo el que nace en territorio y previo existía una constitución una bandera un himno ese himno hasta la fecha no se ha producido un episodio que tenga que contener ¿cuántas modificaciones? como lo decía el maestro Roberto Santos Hernández vamos a ver